Vuelve a sonar el remesón en el gabinete de Petro, sería después de elecciones. Desde hace más de un mes, varios ministros están en matrícula condicional en el gabinete. Una de las razones es la falta de ejecución. Según reporta Blu Radio, el presidente estaría listando un nuevo cambio después de las elecciones regionales del 29 de octubre. Los cuatro ministerios que según la emisora suenan para tener cambios son, TIC, donde está Mauricio Liscano, trabajo de Gloriene Ramírez, interior de Luis Fernando de Blasco y Cancillería, donde está Álvaro Neiva. Petro ha hecho varios cambios en este año a su gabinete. Hasta finales de junio había cambiado a 11 ministros, como contamos. De hacerlo sería el tercer remesón de este año y cambiaría por tercera vez al ministro de TIC y al de Interior.